Quiero que este camino lo recorramos por todo el país, que lo recorramos buscando defender las causas populares, que lo recorremos buscando que encuentren en nuestra propuesta esperanza y unidad, que sigamos construyendo en diálogo, que sigamos fortaleciendo nuestras instituciones, que se sigan diciendo de nosotros que las mejores ideas, que los mejores proyectos, que la mejor alternativa del futuro es la que vamos a llevar juntos para seguir construyendo un mejor México. Yo les pido que me hagan suyo, que me acompañen, que me ayuden. Se los pido de manera muy humilde, pero muy emocionada. Vamos juntos a darle esperanza de renovación, esperanza de transformación. Vamos a cuidar lo mucho que hemos hecho bien para que sigamos construyendo un futuro mejor para nuestros hijos. Les pido a la CNOP, les pido a Arturo Zamora, les pido a todos que están aquí, que me acompañen, que me ayuden, que me apoyen, para que sigamos trabajando por México. Muchas gracias por estar acá y por la vida. ¡Gracias!